Querido amante, tengo algunas dudas Si no te importa, haré unas preguntas Confundiste fuerza con frialdad Confundiste cariño con debilidad Mancebo querido, no es personal Puede que entiendas que me hizo mal Mentira, la cara, joya de alfileres Abrazo fingido de brillo machito Naufragaste en mi cuerpo Te salvó mi cerebro No pudiste pensar que tenía corazón No paraste a pensar en mi puto corazón Pequeño bastardo, no me arrepiento Todo lo que hago es puro sentimiento Siempre jugué limpio sin tretas A post del corazón perdí la cabeza Me gustaste mi cuerpo Te sació mi cerebro No pudiste pensar que tenía corazón No paraste a pensar en mi puto corazón La, 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 la En mi puto corazón